E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Casa España, donde la cocina es un arte. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120 en Doral. En Clay, el lugar perfecto para rentar su oficina. Churrascos Restaurant, para el buen gourmet. Buenas noches. El nombre de este programa es Al Cierre. Y cerramos con una noticia que es muy importante para todos los que habitamos en el sur de la Florida, para los venezolanos que están en otras partes y que tienen familiares en esta parte del territorio norteamericano. Se trata del fenómeno natural de un huracán. Eso es un fenómeno que los venezolanos no estamos acostumbrados. Y cuáles son las consecuencias, qué es lo que se debe hacer, dónde estamos ubicados a esta hora de la noche. Bueno, nos va a ayudar el director gerente de este canal, el señor Acosta, y también nos va a informar un poco cómo EBTV va a estar informando y va a estar llevando aquellas noticias importantes a la hora de este fenómeno natural. Adelante, señor Acosta. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ciudadanos. Buenas noches, amigos de Al Cierre. Bien, como usted lo ha dicho, los venezolanos quizá no estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de fenómenos naturales. Quienes habitamos en el sur de la Florida ya de alguna data estamos ya, si se quiere, acostumbrados a una cierta rutina, a un cierto protocolo que hay que cumplir a la hora que se presentan estos huracanes. Lo primero que queremos decir es que tiene que haber cierto equilibrio entre las previsiones, los alertas y las alarmas. Es decir, no alarmar, pero sí tomar las previsiones necesarias. Ustedes están viendo en este momento una imagen del satélite que nos proporciona el Centro Nacional de Huracanes con un informe que yo voy a compartir con ustedes. El sistema es este que ustedes ven aquí, que es el sistema Doria, como ustedes lo han venido observando. Desde muy temprano en la mañana hemos estado transmitiendo lo que ocurre. El huracán Doria se ha venido desplazando desde la parte norte de la isla de Puerto Rico, que milagrosamente se salvó del embate del huracán. Ha ido subiendo hacia el norte, pero un sistema de altas presiones ubicados en esta zona del Atlántico le ha ido obligando a desplazarse más hacia el sur. Estaba proyectado en los primeros pronósticos que entrara a la parte norte del estado de la Florida, que es donde estoy señalando en este momento. Vale decir, en la frontera con el estado de Georgia, muy cerca de Atlanta. Pero este sistema de presiones que lo ha ido desplazando hacia el sur, lo va a obligar a entrar en la Florida central o quizá en la zona del sur de la Florida, que es donde estamos marcando en este momento. ¿Cuál sería el punto de impacto hasta ahora en los modelos que han venido proporcionando los meteorólogos y el Centro Nacional de la Cana? Señora Costa, perdón, cuando se habla de los modelos, ¿cómo son estos de los modelos? Bueno, los grandes conocedores de esto hablan de un modelo europeo y de un modelo americano, y también del llamado Spaghetti Plot, que es esa imagen un poco graciosa de varias líneas que parecen un plato de espagueti, y que son los diferentes pronósticos según las variaciones que pudieran haber desde el momento en que se forma el sistema hasta el momento en que impacta tierra. Este modelo, que es el modelo americano, da cuenta que entraría hacia el norte del sur, es decir, un poco más allá del condado de West Palm Beach, hacia la zona de Júpiter, yendo hacia Orlando. Esa sería la zona de impacto. Si el sistema de presión que está en el norte lo sigue desplazando hacia el sur, pues entonces ya estaría más bien más cercano a nuestra zona en el condado de Broward. Estamos hablando de Weston, de Hollywood, de Sunrise, de toda la zona del condado de Broward. Pero hasta ahora se cree que puede entrar, y el pronóstico da cuenta, por la zona de Júpiter en el condado de West Palm Beach. ¿Cómo se está desplazando? Este es un huracán que se venía desplazando a 112 millas por hora, es decir, perdón, a 115 millas por hora. Pero en la medida que se ha acercado al sistema de presión, se ha venido relentando, lo que ha hecho que ahora se desplace a 112 millas por hora. ¿Dónde está el peligro de un desplazamiento a esa velocidad? Que cuando llegue a nuestra área, no va a ser un pase rápido, sino que lentamente vamos a tener que ir soportando, por más tiempo, no sabemos por espacio de cuánto, pero por más tiempo, el embate de brisas aproximadamente, de viento de algunas 130, 140 millas por hora. Imagínense ustedes que vienen en un vehículo a 140 millas por hora y bajan el vidrio y saquen la mano. Bueno, esa fuerza de los vientos es la que vamos a sentir por más tiempo si no se acelera el huracán. ¿Y qué es lo que lo relenta? Como he dicho, un sistema de altas presiones que viene del norte y otro que lo empuja de la isla de Cuba hacia arriba. Es decir, el huracán está en el medio de dos sistemas que lo empujan. Esto por una parte. Por la otra, el huracán cuando impacte las costas de la Florida, según los meteorólogos, tenemos siempre que aclarar que es informe de la meteorología del Centro Nacional de Huracanes, estaría impactando en categoría 4. Por eso le pedimos a todos que estén bien pendientes de los informes de las autoridades, de las previsiones que las autoridades recomiendan. Ciudadanos, y en cuanto a lo que usted decía, con relación a la programación de EBTV, por supuesto nosotros tenemos todo nuestro equipo informativo muy pendiente de lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque se esperaba un impacto, una cercanía, un contacto con tierra alrededor del domingo para amanecer lunes. Ya estamos hablando del martes, justamente porque se ha relentado. ¿Eso puede afectar nuestra programación, señora Costa? Indudablemente se impone la noticia. Nosotros tenemos previsto para este martes 3 de septiembre el gran estreno de la revista Chica al Día, que pasa de su horario vespertino de 5 de la tarde a un nuevo formato con todo el equipo de ese programa a las 9 de la mañana, terminado el programa que conducimos. Si la noticia del huracán se impone, nosotros retrasaremos el estreno de la revista, pero le mantendremos a ustedes informados de todo lo que acontece en toda nuestra área con el tema de Huracán Dorian. De cualquier manera, el equipo de EBTV sigue trabajando, tanto en el área de entretenimiento como en el área de información. Así que esta noche y durante toda la jornada del fin de semana, incluso del día feriado del Labor Day, ustedes no se aparten de nuestro sintonía. Ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, señora Costa. Hacemos una breve pausa y al regreso vamos a analizar todos los hechos políticos de última hora. Brevísima pausa y seguimos con ustedes. Chau!